Con ver que te estás luchando mucho. Allá quita cinco. Voy a dar ya. Y la única por venta así que está. ¿Qué tienes ahí? Guay, están muy cerca estos. El EDI que se ve que no puede ser que se largue. Bueno, no te digo lo que hay. No, que se han enfadado, que no quieren que reviva. ¿Por qué? No, no están así. De arriba, de arriba. Y dentro de poco van a estar seis. Si son de derribados es que son de diferente. Bueno, lo siento, tíos. Están ahí, están a hostias ahora. Ahora a lo mejor en buen momento. Sí. Se están, además, uno medio mojando, eh. Sí, nos están medio mojando los dos. Se han ido a coger cosas. A ver si que vienen. A ver si que vienen. Uno, cero. Uno. Largo de ahí. No, no, no. No te he recibido. Sí. Sí. No. Sí. Cuidado que me mojo. Me mojo, me mojo. Buah. Buah, me pillaron a mí. Ahora te digo yo. Buah. Oh god. Dejame subir al coche. ¿Dónde estás? Joder, pues aquí. Me has atropellado y ahora... ¿Monta? ¿Monta? Me atropellas pero no me dejas subir? Ahora, ahora sí. Pero has looteado. Una mierda, no había nada Pues lootea ¿Muerto? ¿Muerto uno? Bueno, que había subido en coche ajeno Lootea, lootea, lootea No, no, ahora sí que he looteado ¡Guau! Yo te voy a estar pegando este cabrón Yo estoy muerto Le he dado algo, pero como Pero Sara, no vas tú solo ahí Vale, lo tengo aquí, está arriba ¡Bueno! ¡Dale a este! ¡Dale a este! ¡Dale! ¿Cuántos quedamos, Antonio? Cuatro Cuatro, dos Cuatro, dos Cuidado O sea, dos, 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 dos Sube, 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 que lo está reviviendo ¡Este está reviviendo! ¡Subir para arriba! Sube, sube, Río, Sara Arriba, arriba, corre, arriba Nada, ya, ya nada Ya le he revivido Te da treinta de vida, este Muerto, muerto, muerto Perdóname si viene otra vez a por él Eh, mira, él tiene los... Vamos, que está ahí encerrado ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Brutal el bongo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Mirad las kills Eficiencia ¿Cuántas tienes? Pues muchas, todas Doce 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 kills Y ya, o sea, es espectacular ¡Qué buena, qué buena! Pero nosotros con la mitad de balas te ganamos la partida Vosotros con Telo kills sabéis que no es la partida No nos jodan Hombre, ya te digo Y porque no se puede caer con negativas ¡Qué buena! ¿Cómo has muerto, Antonio? ¿No te he visto morir? Pues la que me pilló este, el de los guantes Me han dado una misión Con la misión esa es que te dan la skin de Doom Sí De los 44 metros Sí Pues te habrás hecho más misiones Solo con esa No, ¿no? No lo sé Pero arranca Y ya le he dado El tirador que me sube hasta la pelota Pues te acaba de dar trabajo, Bongo, Antonio Ya Pues he grabado lo último, eh ¿En serio? 5 minutos ni de grabar No tiene ganas de trabajar No tiene ganas de trabajar No, pero el tirador da igual Esto lo pongo 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 Esto no es por poder Le voy a arrancar y hablar a mi corona a alguien ¿A quién? ¿A quién? A alguien que venga por ella Que venga por ella Vamos a ir, baby Vamos, vamos 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 a arreglar los auriculares Pues ya está Porque ganamos Ya Eso es una rima, ¿no, Antonio?